Si lo agarra a uno, oye sí hay que agarrarlo sereno y darle un pie, sereno cuando él se espera, porque va sereno ahí y ahí lo coge, wey quítate de ahí maricón, porque qué diablo tú haces ahí, qué diablo tú haces ahí, mariconazo, entre medio de tiro, coño él lo va a matar a uno, lo va a matar a uno, lo va a matar a uno a mí, a mí, a mí, a mí, a mí